¿Seguro alguna vez te has preguntado cómo afecta nuestro peso a la probabilidad de tener cáncer? Pues bien, te cuento que el sobrepeso y la obesidad son los principales responsables de varios tipos de cáncer. Esto nos deja claro que debemos prestar más atención a cómo cuidamos nuestro peso y cómo esto impacta en nuestra salud. Soy Daniela Ballesteros, nutricionista clínica, y hoy exploraremos juntos esta conexión vital entre nuestro peso y el riesgo de desarrollar cáncer. Desde Lima, Perú, bienvenidos a una nueva edición de Espacio Público. La relación entre la obesidad y el cáncer establece un vínculo relevante en el panorama de la salud. Sorprendentemente, la obesidad ha tomado la delantera al tabaquismo como la principal causa de cuatro tipos comunes de cáncer. Intestino, riñón, ovario e hígado. La evidencia respaldada por el Cancer Research UK subraya claramente que el exceso de peso puede ejercer un impacto significativo en la salud relacionada con el cáncer. La contribución de la obesidad al desarrollo del cáncer se manifiesta a través de las señales liberadoras de la célula de la grasa, la cual les impactan en las hormonas del crecimiento, generan inflamación y estimulan aumentando la producción de hormonas sexuales. Este complejo conjunto de eventos puede desencadenar una división celular descontrolada, incrementando así el riesgo de desarrollar cáncer. Es crucial entender estos mecanismos para adoptar medidas preventivas que promuevan un estilo de vida saludable y reduzcan las posibilidades de enfrentar esta seria enfermedad. Cancer Research UK ha identificado un total de 13 tipos de cáncer asociados a la obesidad, siendo los cuatro principales el intestinal, renal, hepático y ovárico. Esta conexión subraya la importancia de abordar la obesidad como un factor de riesgo significativo para la aparición de diversas formas de cáncer. La comparación entre la obesidad y el tabaco revela que ambos factores incrementan el riesgo de cáncer. Es relevante destacar que la obesidad contribuía a 22.800 casos de cáncer al año, mientras que el tabaquismo causa 54.300 casos. Estos datos resaltan la crucial importancia de abordar la obesidad como un factor de riesgo significativo en la prevención de enfermedades relacionadas con el cáncer. Cuidar nuestro peso es esencial, pero también lo es evitar el tabaco o fumar, adoptando así medidas integrales para salvaguardar nuestra salud. Mantener un peso saludable no solo disminuye el riesgo de cáncer, sino también nos regala beneficios adicionales como una mayor energía, una reducción en el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Además, da a liberar el dolor en las articulaciones. Soy Anila Ballesteros, nutricionista clínica. Si desean más consejos o tienen preguntas, no dudes en escribirme. Me despido desde Lima, Perú, y nos vemos en una próxima edición de Espacio Público.